... Podría decir caramelo, teniendo en cuenta el color del saco. ¿Es caramelo para que Nico se explaye lo que pasó? Sí, es la cobertura. El dulce lo pone Nico con la información que tiene porque nos metemos en la zona 2 del Federal B. En este caso, detrás de San Sinena, que ha marcado el ritmo de toda la categoría, hay 7 equipos que pelean por 4 lugares. Nico, lo de San Sinena ya lo resaltamos y hay que volver a resaltarlo porque gana, porque pasó lo del entrenador, hablamos con él la semana pasada, porque el entrenador que los dirigió ahora es el entrenador de inferiores hasta la llegada de La Espada. Hasta hoy, hasta hoy a la mañana que ya asumió Mauro La Espada, que ya se hizo cargo de este San Sinena, que es la gran revelación del Federal C, que ganó entre semana, que le ganó 1 a 0 a América de General Pirán en Pirán, un partido complicadísimo y que ahora goleó a Fútbol Club de Salgarrobos, que perdió la categoría, que terminó descendiendo. En un ratito vamos a estar repasando bien la tabla porque es lindo y es interesante el detalle que marca Lucho. Hay 7 equipos para 4 lugares, en realidad ahora para 3, porque ya se metió Liniers y uno de ellos era Sarmiento de Ayacucho, que tenía que ganar como local frente a Kimberley, un partido importante para los ayacuchenses, que si obtenían los 3 puntos, se metían en esta zona de clasificación y es lo que hicieron. Ganaron 1 a 0 con un rodaje de partido no tan interesante, sin demasiado vuelo futbolístico, pero que ha tenido algunas emociones, algunas llegadas. Arrancó mejor el equipo de Mar del Plata y me parece que fue un poquito más a lo largo de todo el partido, de la mano de este señor, por ejemplo, de Diego Ramírez, el zurdo que recién lo veíamos definiendo, bien atajando a Lambaes en el equipo local. Una jugada extraña aquí por la izquierda de uno de los marcadores centrales, de Nicolás de la Vega, ese es marcador central ruso, mirá la jugada que hizo. Tiró el centro atrás, no prosperó. Después una contra de Walter Silva que define, bien abajo tocando con mano izquierda Morata. El segundo tiempo no tuvo demasiado hasta los 26 minutos. Porque allí va a ser el momento más importante. Esta la producción la puso como polémica, para mí roba a Bárbaro de la Vega. Y por él de la Vega, como estamos acá, con informaciones independientes. Exactamente, robó a Bárbaro. Acá lo pusieron como polémica, pedía penal. Mirá el gol este, Ruso. ¡Oh, qué rosca le me pegó! Maxi Ciarniello, ex Aldo Sidi, contra Kimberlain, contra un equipo de Mar del Plata. Linda pegada, pero el arquero saca la mano. ¡Mete la mano, papi! ¿Qué hace Morata ahí, Ruso? Es difícil explicar a veces algunas acciones de los arqueros. Te lo digo como arquero. Me he preguntado toda mi vida por qué he hecho algunas cosas. ¿Se pensó que se iba afuera? ¿Se sacó la mano? No sé. Es probable que en la comba, cuando viene la rosca... Exacto. No, pero igual, si vos pensás que es palo, meté la mano. Claro. Que sea córner. Claro. Porque pegan el palo y rebote, vos no sabés dónde va. Pero lo ves en el vuelo a él. Bueno, vamos con... Sí, es una lástima porque es un gran arquero, Pablo Morata, el de Kimberlain. Es más, Kimberlain es el equipo con menos goles en contra de esta zona. Tiene nueve nada más en 19 partidos. Es cierto, no convierte tanto y lo sufrió Nayakucho porque llegó mucho y no pudo convertir. Tiene nada más que 22 goles. Bueno, Sanzinena, recontra cortado. Ahora de la mano de la espada, veremos si sigue con este andar. 50 puntos. Le lleva 10 a Liniers, que ya se clasificó también ruso. Es el segundo clasificado de esta zona 2. Liniers que le ganó 4 a 2 a Ferro de la Barriga con 3 goles de Federico Nievas. Que en un ratito vamos a estar hablando también de eso porque le decimos a los hinchas de Liniers que va a haber una sorpresa. Cerquita viene Kimberlain con 37, que obviamente perdió la chance de estar un poquito más cerca y de ya empezar a asegurarse la clasificación. Igualmente está en zona todavía. Villamitre viene con 34. Un Villamitre que no pudo ganar, que empató con América de General Pirán, que quedó un poco más lejos. Y Sarmiento, con este triunfo, se metió en el quinto lugar. Tiene 31 puntos, pero adeuda un partido con Fútbol Club 3 Algarrobos, que está último y que ya está descendido al Federal C, que con la derrota del fin de semana descendió. Así que da la sensación de que Sarmiento tiene la posibilidad de ganar ese suspendido. En Boca Crucero del Norte, ¿no? Ahora después hay que ir a jugar. Después hay que ir a jugar. Sí, hay que ir a jugar. A 3 Algarrobos. Hay que ir a jugar a 3 Algarrobos. Perdón, a 3 Algarrobos. Si gana ese partido Sarmiento, se empezaría a acomodar, porque ya le sacaría 4 de diferencia a Ferro de la Barriga y quedan poquitas fechas, quedan 3 nada más. Pero bueno, todavía está abierto, Ferro de la Barriga no se resigna, viene desde atrás. Y también América de General Pirán, que más allá del empate, todavía tiene alguna posibilidad. Es difícil a veces explicar por qué uno hace acciones como las que con una cámara termina viendo. Solo él sabe en ese vuelo por qué no terminó de sacar su mano derecha. Ya no hablo ni de las dos manos, solo él. Lo que está claro es que la rosca era maravillosa, que el gol es un golazo. A mí me pasó una vez en la cancha de colegiales, una cosa increíble, jugando con Argentino de Quilmes. Hay 2 o 3 rebotes, uno de ellos es en mí, tapo arrodillado, sale para allá y el que pifia, que patea mal, le sale para allá. Cuando yo giro, me veo venir a uno que entra a la carrera a definir. Y voy corriendo. ¿Cómo se tira una persona cuando va corriendo para adelante? Con las manos. Con las manos para adelante. Yo me tiré así. ¿De cabeza? Inexplicable. Sueño de Superman. La nariz pesó más que el cuerpo y me llevó. Llegué a mi casa y no lo podía explicar. No lo podía explicar. Es más, de colegiales a Quilmes, hasta que volvimos con todo el grupo, pensando cómo era que me había tirado sin las manos. Tengo una pregunta, ¿fue gol? Claro. No, no, pero no solo es que es gol, caes y la condena de los de atrás. Ponete las manos, flaco, bruja. Igual insistimos que Morata es el arquero que tiene el arco menos vencido, por eso hay que decir también, la gente de Kimberley no le va a caer, pero está bueno. También Mereda era un gran arquero. Entrenador que me dijo, si no se equivoca no crece. Buena frase. Si no se equivoca no crece. En la vida también. Nadie pone en duda al arquero. En la vida también. Nadie lo está poniendo, absolutamente. Simplemente es explicar algunas cosas que para el hincha son inexplicables. Y adentro de la cancha muchas veces para nosotros que jugamos también son inexplicables. Por eso el fútbol tiene esta impronta. Por eso es que amamos este juego y este deporte. Como en muy pocos deportes de conjunto, el fútbol nos entrega la posibilidad de lo imprevisible. Así que imagínense, tenemos que bajar un poco. ¿Estamos venerando la vuelta de los visitantes? Bueno, como hinchas en su totalidad tenemos que volver a meter en un contexto al juego en donde todo esto sea no solo mucho más divertido, sino que nos ofrezca desde el espectáculo la posibilidad de que sea más divertido, que triste y mucho menos dramático. Que tenga el drama del juego, no el drama de nosotros transformados en animales. Voy a la esperanza. Ahí está, gato. Me dice un amigo de Ayacucho desde muy temprano. No te vayas a olvidar de decir que el Kimberley no puede ganar Ayacucho. Es verdad. Seis visitas, seis derrotas. Seis visitas, seis derrotas de que se enfrentan. También. Exactamente. Bueno, en todos los mismos equipos, en todos los mismos jugadores, porque esas estadísticas son interesantes, le cuesta. Es una cancha que le cuesta. Hay paternidades, yo la reconozco, pero viste, por lo general dice hace 30 años que no gana. El 9 ya falleció, el arquero está en pantufla. ¿Puedo tirar la última antes que arranque el gato? Pero le pesa a los actuales, Ruso, eso. Le pesa a los actuales. Pero Ruso, viste que hoy te dije que el linqueño le ganó a Sporman y que venía entonado. Después de venir, de ganarle el clásico a Rivadavia de Lincoln. 12 años hacía que no le ganaba el clásico. Entonces, obviamente que no es que por eso ganó, está claro, pero son números, estadísticas y cuestiones que pesan, por lo menos en el inconsciente. Después de la hora de jugar, puede pasar cualquier cosa. Romper esas rachas, ¿no? Ruso, ¿puedo tirar la última antes que pase con el gato? Porque es verdad, me escribe la gente de Olavarría. En estos momentos, a las 9 de la noche, en realidad, en minutos nada más, va a arrancar Racing de Olavarría con Sarmiento de Coronel Suárez. Racing tiene 15 puntos y Sarmiento 16. Un partido fundamental para mantenerse en el Federal B, así que es un partido importante. Racing de local juega 3 puntos claves para... Clave. Si gana, lo pasa Sarmiento de Coronel Suárez y lo deja en zona de descenso. En un ratito, antes del cierre del programa, vamos a estar actualizando el resultado. Cuando el último quedará entre ellos, porque después ya se cortará... No, después defensores de Valeria del Mar y Fudo Clutes al Garrobo ya no tienen chance. Soy un muñeco articulado. Gato, por favor. Ahora sí, hoy hablábamos de Belgrano San Nicolás. Nosotros le poníamos el asesino silencioso, porque la verdad que la campaña que está haciendo es maravillosa, pero también con un grado de perfil bajo realmente muy alto. Bajando a Rivadavia de Nado Tuerto y por eso, para entender el presente, siempre hay que ir para atrás. Por eso el gato va a contar algo también de lo que tiene que ver con la victoria entre semanas. Sí. Que hizo mucho más importante la victoria de hoy. Sí, porque hubo fecha entre semanas, se jugó la decimoctava. Y había mucha expectativa porque Rivadavia si ganaba, ya se clasificaba. Cosa que pasó este fin de semana, Rivadavia es el primer clasificado de la zona 4. Pero pasaba esto. Belgrano visitaba Rivadavia buscando su mar. Pero iba a haber sorpresa. Me parece, no digo que la canchería del equipo de Nado Tuerto, el de la B a su lado, pero iba ganando 1 a 0. Vamos a ver el centro de Alexis Cabrera Coronasi. Entra Jonathan Guerra, cabezazo. Qué lindo cuando entras así, ¿no? Y gol. Nada pudo hacer Jordán Echemendi. Y a los 27 minutos del primer tiempo... De la misma manera que llenás el pie, acá llenás la cabeza, la frente con la bola. Esto es maravilloso. Así pasaba. Pasaban las cosas en Venado Tuerto. Ganaba 1 a 0 la B a su lado, pero ya estamos en el segundo tiempo. Y el que aparece a los 6 minutos, zurdazo de Alan Pérez. ¿Se lo come Sebastián Sánchez o no? 100%. 100%. La cancha no cuenta, ¿no? O sea, vos... Macanudo Simón. Hay unos conejos, unos matas de paso. Oye, está mal con Simón, el ruso. Está mal con Simón. Y finales, ¿qué iba a pasar? Minuto 48. Lazo, allá abajo. Minuto 48. ¿Te parece? Pregunté nomás. Iván Becker, minuto 48. La puso allá al lado del palo. Voy a hacer una antigüedad en la ratonera. La ratonera. Exactamente. Y por mí... Al abuelo, por favor. Sí. No, el rincón de las ánimas. Ah, bueno. Oh, bueno. Es el literario. Ahí nos vamos a dar una vuelta. Nos vamos a dar una vuelta a la recoleta de la mano a ver todo lo que venga. A mí alguna vez yo también lo atajaba. Mi papá me decía, te hicieron un gol de biógrafo. Sí. Eso es peor. Peor todavía. Gol de biógrafo es peor todavía. Bueno, este partido que vimos recién, que fue... Ahora los niños dicen movie. Vale. Bien. Este partido que vimos recién dio punta pie para lo que pasó el fin de semana. Porque Belguerano, el equipo de Avelino Belón, dio la sorpresa. Y ganó esta tarde. Ganó el clásico ante el Pañero. Ante la Emilia le ganó 1 a 0. Y de esta manera, con estos dos triunfos, se logra meter entre el puesto de clasificación. Lo corre a Coronel Aguirre de Galvez y le dice, bueno, acá me meto yo. Primer clasificado es Rivadavia, ¿sí? Con 32 puntos. Seguro defensores de salto con 28. Tercero la Emilia, que perdió esta tarde 1 a 0 frente a Belguerano. Y cuarto quedó Belguerano con 26 puntos. El gol de Iván Geisman. A los 33 del segundo tiempo, un dato del partido que también un poco lo pinta. Y también tenemos que agradecerle a Ezequiel Ruiz de Radio San Nicolás, a M1140. Sí, el partido que hoy se jugó. Sí, se jugó hoy bajo la lluvia en el Estadio de Paraná. En este clásico de San Nicolás que realmente hoy consistió toda la atención. Tenemos el primer clasificado Rivadavia. Y el de sentido que es aprendiz es que ya está. Pero todavía queda mucho porque en la fecha de entre semana hizo que algunos se acomoden, que algunos salgan del descenso, otros que se acerquen a la clasificación. Pero realmente sigue muy bien. A ver, este tipo de torneos ofrecen muchísimas dificultades. No solo las que puede dar el juego, no solo las que entrega el rival. La calidad y la cualidad de los futbolistas a los que uno enfrenta. Los trayectos. Pero también en este tipo de competencias, debido a la irregularidad de algunos, salvo aquellos que sí consiguieron despegar y mantuvieron la curva ascendente, pone muy entretenido. Pone esta cosa de fecha a fecha e ir cambiando. Bueno, hoy es desafío. Sí, fíjate que el equipo de Lusenhoff el miércoles llevaba 14 partidos invictos de local. Y en el minuto 48 lo pierde ante Belgrano, que empezó perdiendo 1 a 0, lo dio vuelta. Este partido estaba parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera. El desafío para el equipo de Berón ahora es, después de haber bajado de los grandes y después de meter 5 partidos sin perder, tratar de resolver el asunto de enfrentarse con los que están a punto de descender o están al borde del descenso, porque ahora tiene que viajar. Asalto para enfrentar a Sport, tiene que recibir a Varadero, que también está en zona de descenso, y tiene que jugar con un ya descendido a Perendices Cacilés. Eso es otro de los temas, ¿no? Vamos a jugar con los que están ahí peleando ahí abajo y muchos te dicen tiene un fixture bárbaro. Sí, lo que... Juega con los peores. Bueno, pero hay... Y el otro viene y te dice, un fixture bárbaro, te comen las rodillas. Bueno. Está el Aprendices, que ya está descendido hace varias fechas, está jugando con jugadores juveniles, se comió 5 la otra semana. Está bien, pero Aprendices... Ahora con el Sport 3 a 1, le ganó bajó. Porque ya está, pero... Bueno, pero entre Varadero, que es el último que estaría descendiendo hoy, y Belgrano, hay 5 puntos de diferencia. Y Belgrano, que se echó 6 en los últimos 2 partidos. Es muy parejo, pese a que tenga que jugar con los de abajo, como marca el gato. A ver, viajamos, todo el grupo, Camilo, Fátima y el profe. Profe, por favor, acérquese. Cuéntenos un poco, porque acá me hablan del milagro de Carmen de Areco. Sí. Entonces, en ese lugar, solo me voy a remitir a ponerme de costado, apoyarme en este lado. Usted quede, se me vaya apoyadito allá. Bueno. En ese lugar, y hábleme del milagro de Carmen de Areco. Milagro que muchos dicen, estos locos no pueden hacer esto. Y lo hicieron. Porque por lo general, siempre en el fútbol todo se dice que es todo con locura, con pasión. Sporman de Carmen de Areco. Fundado en el año 1922, de un desprendimiento de otro club. No estaban de acuerdo, entonces estos locos dijeron, vamos a hacer otro club. Hicieron otro club. Arrancaron por el año 1922. Su primer logro, su primer título fue en el año 1978. Que tuvo el privilegio de entrevistar al 10 de ese equipo. Epa. Que arrancó ya por el año 77, el participando en este equipo. La gloria del pueblo. Sí. Me contó dos golazos que hizo en un clásico. En un clásico de ahí de Carmen de Areco. Y también, algo particular, que hablando de locos. Usted no se imagina lo que estaba pasando en Sporman hace un año y medio atrás. Estaban a punto de perder la personería jurídica. Porque hacía más de 18 años que no se celebraba un acta de la comisión directiva. Entonces, estos locos, ahora nos van a contar todo lo que están haciendo. Y decidieron, vamos a hacer el nuevo acta y vamos a arrancar con las decisiones inferiores, otras disciplinas. Yo no quiero contar todo lo que ellos me dijeron. Por eso lo invito a usted y acá a los muchachos, al gatito, te esperamos el próximo domingo, gato, a ver la historia de estos cuatro o cinco locos que están reivindicando a Sporman en el fútbol grande. Seis de los siete días de la semana, los clubes abren sus puertas a todo el pueblo para realizar decenas de actividades, cumpliendo con su función social de integrar a las personas en la cultura y el deporte. Pero el domingo se juega al fútbol. Y pareciera que todo el espíritu y los sueños de un club rodaran junto a la pelota. El domingo reúne a todos y a todas. Y hoy es domingo de sol y de fútbol. Hoy me encuentro en el bosquecito de Carmen de Areco, cancha del Sporman, el lobo como le dicen. Pero no todos solo son hinchas. Algunos además de alentar, también son responsables del crecimiento y desarrollo de un club que vive más allá de los domingos. ¿Usted es el intendente? Yo soy el intendente de acá, para algunos con desgracia, pero... Entonces, es verdad que es fanático de Sporman. Estamos fanáticos de Sporman, sí. Mucho gusto, profesor Liforena. Un gustazo que esté por aquí. ¿Cómo estás, profesor? A ver, cuéntenme qué es Sporman para ustedes. Vamos a empezar por ahí. Yo lo concibo como algo social, como ayudar a los pibes a sacarlos de la calle, a estar en un lugar de contención. Esa es la parte que a mí más me interesa y estoy con los amigos. Y a ver, cuéntenme, ¿cómo es el día a día en Sporman? ¿Cómo es el día a día en un club acá? Que vos, Sergio, marcas la cancha, cortás el pasto, juntan las camisetas para hacerla lavar. Pero, por ejemplo, la ropa la lava el garbo, en la casa de él, que es el tesorero. Hoy llegaste y me viste marcando la cancha con otros miembros de la comisión. Y así todos. Cada uno cumple un rol, no solamente como dirigente, sino también trabajando. Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Mucho gusto. Jorge Pacheta, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien. El profesor Liforena. Soy cordobés. En el año 76 nos mudamos con mi familia a Carmen de Areco por una cuestión laboral. Ajá. Y, bueno, me convencí a jugar el fútbol en esta institución y de ahí me hice jugador, hincha y hoy directivo. Bueno, se había formado una expectativa especial. Ese día había mucha gente de ellos. Se jugó en esta cancha. Fueron dos goles en aquel arco, uno de este rincón y otro de aquel rincón. Y ganamos dos a uno, así que... Por eso me los recuerdo. Vino mucha gente. Ese día había... Ellos trajeron mucha gente. ¿Lo gritaste? Sí, toda la vida. Pura. Llevamos 600 personas a La Plata al estadio de gimnasia. Claro. Bueno, 600 personas de Carmen de Areco un inédito, nunca visto. A nosotros nos sobrepasó todo eso. Y tuve la suerte, bueno, de vivir acá, enfrente del club, muchísimo tiempo. Así que, bueno, nos conocimos con Egardo y con muchos de ellos aquí jugando al fútbol y disfrutando de este hermoso predio. Y eso es un sentimiento. Ver gente grande llorando por todos lados, alrededor de la cancha, no lo podés creer. Y vos decís, te sentís parte de ese. Vos que querías tu parte de ese. Dios nos ayudó, estamos en un lugar que nunca soñamos. Esto es un sueño que estamos viviendo en Federal B y acá queremos quedarnos. Es decir, que la venimos luchando todos los días para quedarnos acá. ¿Qué se forman? Y estamos agradecidos. Para vos. Hoy una forma de vida. Para vos. También un sueño. Bueno. Entonces que se cumplan todas esas cosas y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo se unen cosas en lo mejor? ¿Cómo se unen cosas en esos lugares donde tenemos que repetirlas, forzarlas y entregarlas para que se repitan en los ámbitos donde antes nos formaban? Primer lugar de formación, la casa. Segundo, el colegio. Tercer lugar, el club. Ni más ni menos. La cuestión de la sociabilización, pensada en que los pibes no estén, que vengan a jugar. El deporte, en el vínculo con lo sano. En ese lugar, el mensaje en el deporte, que es fundamental. Ya no es solo en Carmen de Areco, tendría que ser para todos. La deportividad. El entender que el otro es un adversario, no un enemigo. Miren las cosas que nosotros en el fútbol perdimos. Miren cómo fuimos normalizando lo anormal. Y en este final del Profe, maravillosa entrevista, hay dos puntos que, me acuerdo en una charla que tuve con Arsén, venía, no lo digo para chapear, me tocó, tuve la suerte, Vivas me lo presentó, hablo de Nelson Vivas, planteando ese arsenal. Ese arsenal que muchos dicen, juega bárbaro, tiene un estilo, una forma, pero gana poco. Entonces, él explicó un montón de razones ligadas a lo económico, un montón de razones pensadas en el negocio, que es Arsenal, pero también en algo que era clave. Para él, un equipo de fútbol es una idea y un club, un estilo de vida. En ese estilo de vida, estos personajes, dijeron, llevamos 600 personas a la plata. Bueno, nosotros queremos que el fútbol se vuelva a llenar de personas y a los sinvergüenzas, la política los tiene que sacar. Junto con las fuerzas de seguridad manejadas por la política. No ser socios de ello. Mensaje sensacional, maravilloso, hermoso, el verde césped que ruede la bola y ahí, entre las uñas y el abrazo y el placer y la mirada, está el goce y la sensación del fútbol que queremos. Así planteado. ¿Me voy a la tanda o me voy a Rosy? No, me voy a Rosy antes de una tanda, una cara linda. Por favor, lo pido. Y después tenemos los WhatsApp del gato y tenemos mucho más programa porque va a estar Castrillo, va a estar el pizarrón, los marcadores de punta. Bueno, el partido que fuimos a hacer con todas nuestras cámaras, toda la parafernalia. Hermosa. Bueno, tenemos mensajes de la gente. Bragado Club dice, acá serán bien vendidos cuando deseen. El trico de Bragado los espera con los brazos abiertos. Después, está Diego Laborde que dice, tienen que ir a Bragado el fin de semana que viene. El trico Bragado los espera. Después, Sergio Dinardi dice, gracias por acompañar este hermoso sueño. Valeria Ávalo dice, vamos todavía que no todo está perdido. si salimos en QM, estamos muy bien. Gracias por la visita y éxitos, nos falta un jugador. Le agradecemos por esos mensajes y después dice Delphi, qué lindo que nos falta un jugador muestre que, de verdad, nos falta un jugador por sentir tanto los colores de Sportman. Así que justamente, estos son los mensajes de Twitter, nos pueden hablar también y dejar sus mensajes en Facebook, en QM Noticias. También en el WhatsApp al 221-675-4444 y participar por esta camiseta. Es hermosa. Hermosa. Bueno, chicos, es hermosa con el 9, salida del vestuario. El lobo. Sí, señor. Le dicen el lobo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Con todo lo que eso puede provocar en esta ciudad. En esta ciudad, exacto. ¿Verdad? A ver, Gato. 675-4444 como dice Rosy, 221. Vamos por acá, Cristian de Bahía, a ver, Cristian de Bahía Blanca, vamos, Millamitre. Hola, soy Ignacio de Santa Fe, Capital. Saludos para el crack delinqueño, el enano Germán Maffengi. Vamos a ver. Dos goles. Viendo un ratito. Muy lindo programa. Un abrazo, dice Nacho. Bueno, abrazo por usted también. Un mensaje para los técnicos. El volumen de la música de fondo es alto. Disculpe, no se escucha bien. Bueno. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Funcionamos rápidamente. Muy bien. Además es muy buena música la que están pasando. Gracias por venir hasta nuestra ciudad. Aguante el logo Carmenio, Nico Reyes de Carmen Dareco. Abrazo, Nico. A ver, acá grande el programa de Mar de Ajó. Lo mejor para ustedes, dice JJ. Ahí está la filial del ruso. Hola, ahí yo, hola. Sí, bueno, ahí están. Ahí, el día que vayamos a Mar de Ajó les digo, muchachos, prepárense, porque tenemos pesca del día ese día. Olvídense. Un brazo gigante. Quiero la camiseta del lobo. Saludos, Joaquín. Bueno, abrazo grande, Joaquín está participando, por supuesto. Quiero ganar algo. Soy de Bahía, aguante libertad, Alejandro 357. Bueno, saludo desde Bahía Blanca, grita uno. Ponemos tu nombre, así te podemos saludar como corresponde. Hola, muy buen programa, impresionante, campaña de Alvarado, Pablo Castillo, abrazo de gol. La verdad que la campaña de Alvarado es... Alvarado le ganó 2 a 0 y 17 partidos sin conocer la derrota le ganó el dependiente de Chivilcoy y se acomoda muy bien en la rebaña. Maravilloso, Simón es el uno. Muy bien, Simón. ¿Quién? Simón es el uno. Sin duda. Bueno, nos vamos a la tanda. El tema de los mensajes tiene que ver con esto, con la comunicación. Si ha crecido la comunicación de aquellas épocas de manera epistolar, de aquellas épocas en donde iba un chasqui, de aquellas épocas en donde hay que ver si había correo o no había correo a esta posibilidad. Aprovechemos esta posibilidad porque me acuerdo mucho de cuando en la radio ya por suerte las comunicaciones andaban cada vez mejor y llegaban los mensajes. La gente decía hola, la radio está muy linda. Le mando un beso a Ivana que está al lado mío. Dale el beso a Ivana, no lo mandes. Tratemos en los medios de tratar de jugar como con la comunicación. Ese mensaje que dice ojo, está muy alta la música, el otro mensaje tiene que ver con quiero ganar algo que suena tan tremendo y a la vez tan hermoso. Y por el otro lado, hasta dónde aprovechamos esta posibilidad de comunicarnos para eso, justamente comunicarnos. Lo dejo para el que viene. Dale. Rosy le siguen volando los mensajes, le llueven y está así como es lógico. Es buenísimo que ustedes estén con nosotros prendidos a esta pantalla. QM Noticias de 20 a 22 los lunes. Tanda, comerciales, como dicen. Dame cuatro, decía Gerardo. Vamos, dale. Falsas relaciones y bajas intenciones no podía comenzar mejor.